Hola chicos. Hoy hablaremos de FNAF Plus, el cual es un videojuego fangame del famoso juego que todo el mundo conoce como FNAF. Este juego entra directamente a la iniciativa Fazbear Fanbase, junto a muchos otros fangames conocidos como Five Nights at Candies, The Joy of Creations, WoW Goers entre muchos otros. Este fangame tiene como propósito ser lo que fue FNAF 1 en su momento, solo que mil veces mejor. Ya saben, mejores gráficos, mejores sonidos ambiente, y un largo etc. A simple vista parece que este fangame tiene mucho que ofrecernos, y además fue muy bien recibido por parte de los fans de la comunidad de FNAF, pero, no sé cómo explicar lo que acaba de pasar. Hace muy poco, nos enteramos de que su desarrollador Fisnome, se metió en una polémica relacionada con el reciente juego de la franquicia principal de FNAF Security Breach y del DLC llamado Ruin. Pues él se encontraba en un directo jugando a este juego con el propósito de demostrar que el juego era aburrido y que no le gustaba, ¿te imaginas hacer un directo solo para eso perteneciendo al Fazbear Fanbase? Un poco estúpido. Momentos después, un chico adolescente del cual no voy a decir el nombre, le dejó en claro que él y todos los demás tratarían a su juego igual que él trata a FNAF Security Breach y a FNAF Ruin cuando saliese. Más tarde, un grupo de personas pertenecientes a la comunidad de Fisnome atacaron a este mismo chico del comentario con amenazas de muerte, insultos y muchas más aberraciones con contenido explícito. Todo esto fue tanto que llegó a Fisnome este, en vez de detener todo el asunto y disculparse como cualquier persona normal haría en su caso, hizo bromas y se burló de la situación, dando a entender que no solo tiene un fanbase un poco absurdo, sino que él también tiene paja en vez de cerebro. Ojo no digo que todo el fanbase de FNAF Plus sea absurdo, todos tienen su parte mala y parte buena, pero me alegraría más si tú, el que está viendo esto, perteneces al fandom bueno de este juego y no al tóxico que hace que este tipo de juegos sean cancelados. Volviendo al tema, Twitter, o ahora X, una de las redes sociales más grandes del momento, explotó contra Fisnome, recibiendo mucho odio por parte de la comunidad de FNAF, señalando que Fisnome debería abandonar el proyecto como desarrollador, y abandonar la propia comunidad de Fazbear Fanbase. Incluso hubo personas que envió correos a Scott Cauton, creador de FNAF como lo conocemos hoy en día, para que lo sacaran de una vez del Fazbear Fanbase, actualmente, y menos mal que ocurrió, Fisnome fue baneado del Fazbear Fanbase como desarrollador de FNAF Plus, y aún queda en duda si este proyecto seguirá adelante o solo será un proyecto cancelado del montón más. ¡Oh! ¿Quién sabe? Quizás este proyecto siga adelante con un nuevo desarrollador mucho más ambicioso y nos traigan FNAF Plus del 1 al 4. Era broma, pero bueno, díganme ustedes que creen que va a pasar, FNAF Plus será cancelado o seguirá pero con otro desarrollador para que nos puedan traer el juego pero en otra fecha? Pongan en la caja de comentarios, sus opiniones, para que yo responda a sus comentarios. Sin nada más que comentar, me despido.